Yo no sé dónde vamos a llegar, vamos a intentar que no llegue, eso sí lo puedo decir. Lo que tenemos que tratar es de que se corte la transmisión lo antes posible. Sí, tranquilidad, por cuanto que está cursando con una sintomatología leve, no tenemos casos de riesgo vital en estos momentos, son muy pocas las personas que requieren una mayor atención, pero no por ello debemos de dejar de mirar con prudencia a esta situación. Es importante que todas aquellas personas que tengan una sospecha consulten, en este caso a sus centros de salud, a TIAOS AQUIDETZA, que nuestros profesionales saben cómo tienen que actuar al respecto y también aquellas en las que se detecte colaboren, facilitando el conocimiento de todos los contactos estrechos que hayan podido mantener para que podamos actuar sobre ellos. Estela, tranquilidad, la Saita Sur.